Las preguntas sobrevuelan esta habitación La acción no tiene las respuestas Los vientos de santa alma no dejan de soplar Y dicen en la radio que esto va a parar Es curioso que cuando se acaba todo Las aves más bellas fue su gran serbo y tres meses Algunos amigos no logran tanto Y las noticias queman como el fuego del sol Y oye la soledad de esta habitación Me dejo a medreta por los buitres que cantan ahí fuera Y sueño por un momento en dejar de ser yo Y convertirme en parte del aire Y volar tan alto que no me vea nadie Y volar tan rápido como los tubores Y volar por las buitres cuando te ven bailando Y volar tan rápido como la nave que se va a despeñar Y volar tan rápido como la nave que se va a despeñar He oído en la radio hace un momento Que los vientos de santa han amarrado Que ya está la vez que ha traído